Con los cabros los bandidos Los giles en la calle que se quedan codios Me la ha buscado de menor yo positivo Siempre hay colombio Como tu vendejido Puro corte bandido Puro corte río Tu jade compañero que en el canal Caminando por el rookie yo te vi Y en vez de peló Entre cabeza se tiró Yo te llevo pa' París Te paseo por New York Por corte europeo Tu sabes como ando yo Friki, 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 tona Se toma un par de piquis Y después se me detona, nena En la disco yo te puse a perrear Chiqui, 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 llana, tona Con los agulitos a tu y todo lo que suena, nena En la disco yo te puse a perrear Escuchalo Si te notas que quieres que te de En la nave la mala te dando vuelta a la calle Si me tu me miras y te vienes a ver Que tu quieres que te den efectivo en dolares Quiero comprarte una mansión y elevarte la altura Te voy a arrastrarte pa' llevarte la altura, eh Tú tranquila, deja que tu gesto fluye Yo sé que no espero que como tú ninguna Cuando yo te lo metí Tu chochito se mojó El efecto está así Solito estoy yo enredado en la habitación Tú lo sabes bien mujer Yo no sé por la derruta Cuando yo a ti te besé Y nos vamos pa' la Europa El Julio te quita la ropa Te doy los mejitos en la boca Conmigo queja loca Tú eres mi flaquita, mi loca Andamos dando vueltas en la troca Puro corte al pachino Puro corte positivo Siempre metido en el cajerío No me mezcle con cochino Que tú quieres que te compre buchisante Y como yo te lo metí A ti nadie te metió Si santa reclamaste le sacamos la ropa Y tu batido se cayó Por andar puente a ojos olidos entre yo Tú sabes que andamos fino Puro corte de barrio pero fino Con puro hermano en la calle yo camino Andamos en la calle hoja duro haciendo efectivo Julio César Y el corte El tiempo es tuyo Dime los drops y los controles